Y este fin de semana también se llevó a cabo el Master Kids de Tenis en el Complejo Tenístico de la Unidad Deportiva Atanasio Girardos. Allí vimos a la principal semilla de este deporte en el país, pero también vimos a unos sufridos padres de familia. Los padres de los pequeños tenistas que estuvieron en el Master Kids de Tenis de Campos se jugaron sus propios partidos haciendo fuerza desde afuera. Dale, 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 vamos. Total, el estrés, lo vivimos igual que ellos definitivamente que están en la cancha. Para los chicos el apoyo de sus familiares es importante, sentir el respaldo de sus padres los motiva en la cancha. Lo tomamos como si fuera un ánimo, bueno para que nosotros si estamos desanimados, tristes, nos animen. Nada de presiones, solamente buena energía, que ellos sientan que uno los está acompañando y que es algo 100% recreativo para ellos. Inspirados en sus ídolos, estos pequeños dieron sus primeros raquetazos en un certamen oficial. Me gusta aprender, digamos, de Joko y de Federer porque, digamos, son elásticos, son muy buenos. Han sido número uno y además tienen una técnica muy buena y ganan. Más de 100 pequeños tenistas de cinco regiones del país estuvieron presentes este fin de semana en la edición número 17 del Festival Nacional Master Kids que cada año reúne a las futuras promesas del deporte blanco en Medellín en época de vacaciones.